Música Bueno, un saludo para... Para coser... Para mi familia, que es... El pueblo trujillano, un saludo Mi nombre es Jefferson Cacique, saludo a mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos y a los mototaxis y los guerreros socialistas Estamos aquí a la orden Le envío a saludar a mi mamá, más nada